La verdad me ha parecido muy interesante con todo lo de los eventos, los puentes, las conferencias. La verdad ha sido una semana de mucha importancia para mi carrera. Me ha parecido muy interesante porque he conocido más acerca de mi carrera y me gusta mucho la parte práctica que hacen. Por ejemplo, el concurso de puentes fue algo que me llamó muchísimo la atención y espero el siguiente año poder concursar. Me parece muy bien todos los temas que han estado viendo en las conferencias y los diferentes concursos que se han hecho. He participado en algunos y me parece muy bien todo lo que se ha hecho. Me gustó muchísimo la conferencia que el día de hoy tuvimos sobre las tecnologías. Creo que es algo muy importante y en lo que nos debemos enfocar más y no le estamos tomando tanta importancia como debería ser. En especial esta última, a base de la información en computación y todo lo que se está viendo informáticamente, me pareció muy interesante. Este tipo de conferencias nos ayudan a conocer más sobre el campo laboral en el que vamos a laborar. Por ejemplo, lo de las impresoras 3D, lo de la inteligencia artificial que nos va a ayudar en gran manera y muchas cosas que, por ejemplo, en la carrera no nos enseñan. Con este tipo de conferencias nos ayudan mucho a saber qué podemos utilizar ya en nuestro campo laboral. Todos los ponentes que han estado me parecen muy preparados y muy aptos para los temas que se están viendo actualmente. Me deslumbro en el área de hidráulica porque a mí en lo particular me gusta mucho esa área y me gustaría poder trabajar en alguna empresa. En unos años yo me veo trabajando en la obra, supervisando la obra. A mí me gustaría mucho irme al área de construcción y ser una gran ingeniera. Gracias. 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 Gracias.